Tengo una línea nueva que se llama Malo, Mario López. Tenemos camisas y calzones como esos. Yo tengo ahorita Malo también. Mira, más calzones en este también. Sí. Ahí están, Malo. Y los precios son bien baratos. La calidad de la ropa está bien, muy suave. We will take ourselves too serious with the campaign, but we take the product seriously and it turned out great. And we're really happy with it. We're really happy to be launching with Kmart. I grew up with the Kmart right next to my house. Yo rated M y luego de rated M fue de Malo. Yo quiero que muchos latinos usen la ropa porque es de un latino. Y a mí me van a gustar. Malo. 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 ¡Suscríbete!